El éxito y bien el confinamiento, ¿cómo es? No, no, el éxito nos vino hace tres años, pero nosotros bailábamos en bragas, en calzoncillos, en el comedor de nuestra casa. Y ahora estamos en el hormiguero, o sea, imagínate. Oye, pues qué bien. Qué cambio, ¿no? Total. ¿Cómo, para situar a todo el mundo, si hay alguien que no los conoce, son los creadores del gran éxito Macaulay Culkin? Del pasado, que es una locura para toda la peña. ¿Cómo fue lo de Macaulay Culkin? O sea, ¿esto cómo se os ocurrió y cómo empezó? Porque queréis dejar claro que no sois músicos. No, 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 no somos músicos ni cantantes, somos artistas. Siempre hemos ido de frente, yo creo que le caemos bien a la gente porque siempre hemos ido de cara. Hemos dicho que no sabemos cantar y efectivamente la gente se ha dado cuenta que no sabemos cantar. Pero nada, lo de Macaulay Culkin nos gusta mucho como fantasear sobre la vida de la gente como de Hollywood y famosa, pero también como inventarnos una historia nueva. Y nos inventamos la historia del chico de solo en casa, pero como si hubiera nacido en nuestro pueblo, Moncay Resal. Teníamos el estribillo tonto y un día decidimos alargar la canción. Y mira, mira dónde estamos aquí. Muy fuerte. Pero, claro. Muy fuerte. ¿En qué momento os dais cuenta de que, porque vosotros no sois pareja? Somos amigos. Somos amigos. Desde hace 20 años. Ajá. Hemos hecho de todos juntos menos follar, básicamente. A ver, pero ni un morreillo. Morreillo, es que nos hemos dado también. Algún piquillo, algún piquillo de cariño. O sea, sin bicho. Pero bueno, está mejor así, no os metéis en más líos, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, no digo que si os enamoráis, pues os enamoráis, pero que... No, estamos enamorados de la amistad que tenemos, que hemos hecho hasta un grupo juntos. Mira si somos amigos. No siendo pareja, ¿habéis dormido juntos? Claro, hombre. Hemos dormido juntos. Muchísimas veces. Porque cuando yo no vivía en Barcelona, centro del sí, yo me quedaba ahí a dormir para no volver a mi casa. Bueno, y los viajes al principio, que queríamos ahorrar un poco de pasta para que no nos iba tan bien como años después, pues compartíamos cama muchas veces, o sea que sin ningún problema. ¿Y con cucharita o con tenedor? Con roncola antes de dormir, que nos pegamos en las fiestas que frijas. Bueno, y Macaul y Culkin es un clásico, como sabéis, del hormiguero. El monaguillo lo puso aquí de moda. Esta noche no puede estar el monaguillo porque tiene un asunto familiar que atender, que deseamos... Le mandamos un beso muy bien. Un besito, monaguillo. Nos está súper bien. Un besito grande. Le queremos. ¿Qué pensasteis cuando visteis que el monaguillo hacía el baile este sin rodillas y tal? ¿Alguien nos contó algo? ¿Cómo fue? Nos etiquetaron en redes y lo vimos. Y yo me quedé alucinada. Aquí todo el mundo bailando el baile sin rodillas y todo, una locura. Pero ¿estáis adaptando a vuestra canción el baile sin rodillas? O sea, ¿puede haber una simbiosis? Por ejemplo, en un concierto aparezca el monaguillo por detrás haciendo el baile. El monaguillo estaba invitado a un concierto nuestro, pero como se ha parado el mundo, pues ya veremos cuando lo retomamos. Pero está invitado... Cuando él quiera. Desde aquí el llamamiento. Y con lo bien que canta. Es verdad. Es muy buena voz. Si necesitáis... Si lo lleváis a un concierto, por favor, no dejéis la oportunidad de que cante él solo. Se aclara la voz con arena. Sin ayuda. A Kaulikulkin. Le canta. Y una cosa... ¿Makaulikulkin? ¿Realmente la canción se la queríais dedicar a Makaulikulkin? ¿O es que suena muy bien? Makaulikulkin. ¿Es como suena? Como... Pero se puede decir con muchos nombres. Con el mío, Tania Lozano. ¿No? También. De hecho, tenemos versión... Hicimos como una coña en los conciertos que hacíamos... Susana Griso. Perdona. También. Con el tuyo no vale. No. Pablito Motos. Pablito Motos. Pablito Motos. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Teníamos una coña en los conciertos también. Francisco Franco. Yo hice una versión un día. Tendríamos miga con Francisco Franco. Una de Franco, por favor. Yo una vez hice una, pero no me acuerdo de la letra. De hecho, en los conciertos ya nos metemos bastante con los fascistas. O sea, que Franco también... Ya tenéis... Sí, sí. Le iría bien. En los conciertos le dedicamos una a Aníbal Lecter y a Sigourney Weaver. Es que Sigourney Weaver suena muy bien también. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. O Sigourney, no sé, cada uno. Ahora no puedo parar. Ahora la cabeza está todo el rato. Y Aníbal Lecter decíamos. Aníbal Lecter, él no es humano. Está sonando. Weaver. Sigourney, Sigourney, Sigourney Weaver. Sigourney, Sigourney, Sigourney. ¡Va! ¡A la alienteme! ¡A la alienteme! ¡La pata al metero te te le queme! ¡Como en el dios de mi chupoeme! Bueno, vais a estrenar... Eh...